Durante el mes de julio hemos tenido 6 casos de gripe A confirmadas por el diagnóstico de laboratorio. 4 de ellos son casos de personas adultas, un hombre de 51 años con una cardiopatía y una leucopenia que ingresa por guardia, un señor de 74 años con neumonía, una persona de 47 años que es contacto del primer caso que tuvimos de gripe A y una chica de 24 años con una crisis asmática que ingresa por guardia. Todas personas con muy buena evolución, alguno estuvo internado durante 4 o 5 días y fue de alta. Les comento un poco y les recuerdo el tema de al ingreso con estas cuestiones ligadas a sintomatología clínica, se interna, se aplica el antiviral, se toma muestra y la muestra nos llega a posteriores del alta, generalmente salvo algún caso de neumonía que merece más tiempo. Pero en general han evolucionado muy bien, hemos estado en contacto con esta gente y por supuesto el estado general es muy bueno. Hay un menor de 3 meses que no estaba vacunado porque indudablemente menor de 6 meses no están vacunados, ese es el problema, y la otra criatura que tenía edad para ser vacunada tenía una dosis y todo menor de 2 meses, de 2 años perdón, todo menor de 2 años necesita 2 dosis de vacuna. La criatura había recibido una sola dosis y bueno, le faltaba la segunda dosis. Un año y 4 meses es la edad de la otra chiquita y quiero aclarar también que el doctor Swin en persona le recomendó, dado el hecho que tenía una sola dosis, que completara la segunda dosis de manera de tener cobertura. La gripe todo el mundo sabe que todos los años en otoño e invierno se instala entre nosotros, es una enfermedad muy, muy contagiosa que todos podemos sufrir. La gripe es una enfermedad que produce fiebre, que produce tos y realmente la pasan mal y se complican en los extremos de la vida. Los chicos chicos, los pequeños y la gente de más de 65 años son los dos grupos de mayor riesgo a sufrir complicaciones. A tal punto que, bueno, que es una causa de mortalidad importante. El Estado ha decidido que estos grupos reciban la vacuna de la gripe, es decir, todo menor de 2 años tiene que ser vacunado. Es una vacuna que el hospital y las salitas periféricas ofrecen gratuitamente. El tema es que los menores de 6 meses no pueden ser vacunados. Entonces la estrategia es que todos los que conviven con bebés menores de 6 meses, sean hermanos, padres, abuelos, cuidadores de ese bebé, las niñeras, los jardines maternales, donde cuidan a bebés menores de 6 meses, reciban la vacuna de la gripe. La intención es que estas personas no adquieran la gripe para evitar que ellos contagien a los bebés de 6 meses o menores. Así que dijimos, los dos grupos etarios, menores de 2 años necesitan vacunas, los mayores de 65 años necesitan estar vacunados. El otro grupo son las embarazadas. Las embarazadas también están notificadas, están vistos, de que cuando se engripan por su situación de embarazo sufren complicaciones, complicaciones graves, a veces con riesgo de vida.